Quiero sentir tu presencia Quiero morar en tu amor Quiero vivir la experiencia De estar en ti, mi Señor Quiero expandir mi conciencia Palpar de tu vida el fluir Tu santa y pronta inminencia A todas horas sentir Yo quiero estar en tu vida, Señor Como tú estás en mí Quiero que seas de mi vida el timón Yo quiero estar en ti Toma mi vida hoy Fluye en mi alma hoy Quiero sentir tu presencia, Señor Y estar en ti Yo quiero estar en tu vida, Señor Como tú estás en mí Quiero que seas de mi vida el timón Yo quiero estar en ti Toma mi vida hoy Fluye en mi alma hoy Quiero sentir tu presencia, Señor Y estar en ti Y estar en ti Yo quiero estar en tu vida, Señor Señor Como tú estás en mí Quiero que seas de mi vida el timón Yo quiero estar en tu vida, Señor Yo quiero estar en tu vida, Señor Como tú estás en mi Quiero que seas de mi vida el timón Yo quiero estar en ti Toma mi vida hoy Fluye en mi alma hoy Fluye en mi alma hoy Quiero sentir tu presencia, Señor Y estar en ti